Y es que la policía ha capturado a tres sujetos que serían parte de su brazo armado. Fue un duro golpe al brazo armado de una de las bandas más sanguinarias. No solo atacaban a balazos, sino con granadas atemorizaban a todo aquel empresario que no se diera ante ellos. En su propia guarida, en uno de los barrios más peligrosos de Trujillo, fueron capturados cuatro sujetos que para los agentes del grupo Terna, eran el brazo armado de la organización criminal Los Pulpos, dedicados al préstamo gota a gota y la extorsión. Estos sujetos venían extorsionando en el decreto de Trujillo a diferentes empresarios. A un empresario de transporte público le pedían la suma de 10 mil soles mensuales. En un arduo trabajo de inteligencia se siguió los pasos a Brandon Álvarez Lázaro, Asdrú Balzalas, Manuel Rivas y Henry Escalona. Este último es miembro de la policía bolivariana. Un venezolano de 26 años que llegó hace cuatro años al Perú y rápidamente se unió al mundo criminal, aunque lo negó. Trabajaba con los colombianos yo. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Quién es dinero? ¿Quién es dinero? ¿Quién es dinero? ¿Quién es dinero? ¿Clory? ¿Cocaína? ¿Quién es dinero? En los tres pisos del inmueble, la Policía Nacional halló 52 bolsas de cocaína, 15 municiones, una pistola y un explosivo. Aquí a la policía del grupo Terna proceden a intermedir este inmueble. Finalmente, los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para afrontar todos los delitos que se les acusan.